Y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Muy buenos días y damos comienzo al programa al día con Otto, con Otto Peinheimer a través de Radio Grito. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Yo soy Otto Peinheimer, de vuelta al día con Otto, en otro programa más para ustedes esta semana con un montón de información interesante. Bueno, lo viejo es nuevo. Les voy a hablar un poquito de lo que está pasando con los catálogos de ahora en adelante. Además, los billonarios están construyendo bunkers extravagantes. ¿Qué sabrán esa gente que nosotros no sabemos? Todo eso y mucho más lo tenemos para ustedes en Al Día con Otto, el programa número uno de los fines de semana. Presentado a ustedes por Bella Group, el conglomerado de empresas de transporte más grande de Puerto Rico. Distribuyen Acura, Honda y Mazda. Tienen flagship con Volkswagen, Chrysler, Ford y usados alrededor de la isla. Además, Power Zone, donde usted consigue la mejor marca de generadores, los generadores Honda. También tienen una variedad de productos como bombas de agua, máquinas de presión, podadoras, todo eso y mucho más. Los amigos de Toledo. Toledo protege lo que más valoras. Cerraduras y herrajes con garantía de por vida. Toledo la tiene para usted. Villa Michel, el albergue de animales. Air Life, que lo que hace, entre otras cosas, me hacen maldades aquí, que lo que hace, entre otras cosas, es que sanitiza el aire de su hogar. Radio Break iFix para reparar cualquier equipo electrónico. Larco Op, con lo que usted necesita, el préstamo baratito, baratito, baratito. Y por supuesto, los amigos de Pura Energía, la compañía número uno de energía renovable en Puerto Rico, en calidad, en servicio y en integración. ¿Usted necesita a alguien? Llame a los amigos de Pura Energía, al 787-230-9070. Bueno, mis queridos amigos, los billonarios están construyendo lo que llamamos los bunkers extravagantes. ¿De qué se trata? Les hablo ya un minuto. Pero primero les quiero mencionar que, como decían mis abuelos, oye, pero si esa moda era de cuando yo era muchacho. Y mi mamá decía, pero es que eso lo usaba yo cuando vinieron los pantalones bell bottoms de nuevo y todo ese tipo de moda. Ella decía que eso eran modas que habían cuando ella era joven. Y resulta ser, mis queridos amigos, que ahora están volviendo los catálogos de papel. Así como lo oye, la gente de J.C. Crew están trayendo o regresando nuevamente a su catálogo. Está regresando ahora en octubre a todos los buzones. Lo habían descontinuado en el 2017, después de 30 años. Y son de estos catálogos, como el que era el catálogo de Sears. Había uno que yo usaba mucho que se llamaba Computer Shopper, el de Toys R Us, que traía los juguetes. ¿Se acuerdan? El libro de los juguetes de Navidad, de que los nenes usábamos para... Pues ahora, aparentemente, a las nuevas generaciones esto le está llamando la atención nuevamente. Y es que dicen que no hay nada como explorar un catálogo. Hay una compañía, que yo no la sé pronunciar muy bien, son unos apellidos judíos. Ellos venden gadgets y cosas así. Y esa gente tiene un catálogo, y yo no le puedo decir a ustedes las 40 porquerías que yo he comprado porque recibo el catálogo. Me llega por correo, entonces empiezo a pasar la página y de momento, ¡ay, qué lindo! Como que eso tiene una efectividad que no tiene ningún otro sistema electrónico. Es como ver televisión. La gente dice, ah, no, que las redes sociales y qué sé yo. Pero ¿sabe qué? No hay mejor cosa que sentarse a ver televisión. Uno se sienta como una batata allí en el sofá, como una papa allí tirado, y te lo dan todo. Tú no tienes que estarle dando con el dedito, ni estar buscando, ni pasar trabajo leyendo. Todos te lo dicen y te lo dan. Tú te sentaste ahí y ya está. Pusiste las noticias y viste el noticiario completo. Y nadie te tiene que estar buscando, leyendo, pasando trabajo. Pues lo mismo pasa con los catálogos. O sea que aparentemente todavía hay un mercado para eso. La compañía, esta compañía que está vendiendo 3 mil millones de dólares al año, dice que ahora se puede dar el lujo de traer el catálogo de nuevo porque los catálogos cuestan dinero. Hay que imprimirlos. Pero que los catálogos han cambiado en el sentido de que tienen que tener el famoso código QR, que lo que quiere decir es Quick Response, respuesta rápida. Porque las generaciones nuevas están acostumbradas que les gustó algo, sacaron el teléfono y escanearon el código QR. O sea que ahora es una combinación del catálogo con el código QR para que el código QR te lleve rápido a la página. ¿Ah? Para que usted vea. Mire. Y hablando de códigos QR, usted puede buscarse un poquito de QR, o sea de respuesta rápida en su corazón y donar a los amigos de Villa Michelle el albergue de animales que entre otras cosas no sacrifica a las mascotitas y además tiene un montón de servicios. Mire, usted puede llevar su mascotita allí a que se la vacunen. Ellos tienen clínica de consulta de vacunación, de medicina preventiva, de pruebas, química, fecal y hasta certificado de viaje le dan. Llámelos o dónele a través de Atecha Móvil. Busca así, Villa Michelle el albergue de animales. Y le hace una donación. Le dice, mira, te estoy escribiendo para darte una donación. Villa Michelle el albergue de animales. O los llama al 834-4510. 834-4510. Cuando regrese luego de la pausa les voy a contar por qué los millonarios que han gastado miles de millones de dólares tratando de vivir más, tratando de reversar su edad, yendo al espacio, ahora tienen una nueva tendencia que es prepararse para el fin del mundo, específicamente construyendo búnkers masivos debajo de la tierra. ¿Ah? ¿Qué es lo que está pasando y para qué se están preparando con esos regresos en breve en el programa número uno de los fines de semana que se llama Al Día con Oto? Ahora tengo buena música para ti. Sigue disfrutando de Al Día con Oto a través de Radio Grito. Y mantente en sintonía que regresamos en breve. En Larecop contigo siempre gana con tus acciones. Por cada 20 dólares que deposites en tu cuenta de acciones, recibes un boleto de participación donde podrás ganar uno de cuatro premios de 500 dólares en efectivo, uno de cuatro premios de 250 dólares en efectivo, uno de cuatro premios de 150 dólares en efectivo, uno de ocho premios de 100 dólares en efectivo, uno de cuatro televisores de 85 pulgadas. Y un gran premio final, un auto nuevo de paquete. Para reglas accede a www.larecop.com y puedes visitar cualquiera de nuestras sucursales. Larecop, contigo siempre. Somos Farmacia Lumen Méndez, la farmacia de tu comunidad. En Farmacia Lumen Méndez aceptamos la mayoría de los planes médicos. Tus recetas están en las mejores manos. Te llevamos tus medicamentos a la puerta de tu casa. El delivery es gratis. Contamos con clínica de vacunación todos los días. Pacientes encamados, llegamos a tu hogar para ser vacunados. Te esperamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Comunícate con nosotros al 787-897-2050. Farmacia Lumen Méndez, una farmacia de pueblo para el pueblo, porque te queremos bien. En los Centros Integrados de Servicios de Salud de Lares y Quebradillas cuentas con médicos generalistas, especialistas, ginecología y obstetricia, pediatría, vacunación, clínica dental, rayos X, sonografía, mamografía, farmacia, laboratorio, nutricionista, preparador físico, educación en salud y mucho más. Llámanos al 787-897-2727 o visítanos y recibe el servicio de calidad que nos caracteriza. ¡Claro que sí! En accidentes, en huracanes, en terremotos, en pandemia, comprobaste que siempre cuentas con seguros Ángel Alexis Hernández por más de dos décadas dando un paso al frente con el servicio, respaldo y protección que tú y tu familia se merecen. Antes de comprar tu auto, casa o negocio, asegúrate con la firma que sí te responde. Llama al 787-897-3016 o info.segurosangelalexis.com Representamos a todas las compañías aseguradoras. Contamos con la tecnología más moderna para brindarte todo el servicio remoto. Seguros Ángel Alexis Hernández les invita a mantenernos unidos como pueblo y seguir apoyando a los nuestros. Seguros Ángel Alexis Hernández por mar y tierra asegurándote. En Larecop contigo siempre gana con tus acciones. Por cada 20 dólares que deposites en tu cuenta de acciones, recibes un boleto de participación donde podrás ganar uno de cuatro premios de 500 dólares en efectivo, uno de cuatro premios de 250 dólares en efectivo, uno de cuatro premios de 150 dólares en efectivo, uno de ocho premios de 100 dólares en efectivo, uno de cuatro televisores de 85 pulgadas, y un gran premio final, un auto nuevo de paquete. Para reglas accede a www.larecop.com y puedes visitar cualquiera de nuestras sucursales. Larecop, contigo siempre. No cambies de sintonía, estás escuchando al Día con Otto a través de Radio Grito 93.3 FM y la 1200 AM. De vuelta al Día con Otto, yo soy Otto Oppenheimer nuevamente para acompañarte semana tras semana en el programa número uno de los fines de semana. Gracias por acompañarme tú a mí también porque esto es un placer estar contigo aquí. Bueno, los multimillonarios, mis queridos amigos, están invirtiendo cantidades extravagantes de dinero. ¿Saben qué? En bunkers subterráneos para prepararse para el apocalipsis. Estos refugios que están haciendo los multimillonarios van desde espacios sencillos que cuestan 16 mil, 19 mil dólares hasta estructuras debajo de la tierra con garaje, gimnasio, sauna, piscina, sala, comedor, cine, con costos de 60 millones de dólares. ¿Y por qué dirá usted? Caramba, póngase a pensarlo. Mire, en los últimos años hemos vivido pandemia, hemos vivido huracán, hemos vivido terremoto. O sea, ¿cuánta gente en su vida pasa por las tres cosas simultáneamente? No todas las generaciones. Así que ellos, impulsados por los miedos a la pandemia, al cambio climático, a la inteligencia artificial, muchos de ellos le tienen miedo. Ven estos bunkers como que aquí es que yo voy a estar protegido y yo soy exitoso porque tengo este bunker. Pero déjeme decirle que no solamente los súper ricos son los que están haciendo eso. Hay algunas compañías que ofrecen bunkers compartidos para cientos de personas. Hay una empresa que se llama Vivos que hace eso. Yo vi algunas fotos de los benditos bunkers esos que están haciendo estos mega millonarios. Oígame, uno de ellos es una cosa espectacular. Se parece a los que hay aquí en el Parque Monagas, que usted sabe que tenían como unos bunkers que el ejército hacía, donde ponían los armamentos que estaban como en la tierra, pero sobresalían como una lomita. Algo similar por ahí entre usted. Este tenía sala, comedor, una cocina equipada completamente, pero espectacular. Usted ve la cocina y usted dice, no puede ser. Esa cocina está hermosa, más linda que las cocinas de muchas casas. Y no solamente eso, tenía también un cine, un sauna, una piscina, un jacuzzi, hasta un zip line dentro del bunker. Porque ellos dicen que cualquier cosa, pues ellos se meten ahí adentro y resuelven el problema. Y esta compañía que se llama Vivos, que es una compañía que se dedica a hacer este tipo de bunkers para los millonarios, dice, bueno, pues yo voy a hacerle a los millonarios un bunkercito. Entonces hacen un roto en la tierra y allí le zumban el bunker a los millonarios. Pues esta compañía, que usted la puede conseguir así, lo busca como Vivos. Usted se hace miembro de ella. Entonces ellos están construyendo una ciudad. Tienen espacios disponibles de inmediato. Ellos te dan los detalles, te dan el plano. Tú ves el bunker, cómo te lo hacen. Tienen diferentes complejos. Hay algunos que se interconectan con un área comunal en el centro para que usted se comunique en el centro. Una cosa espectacular, pero espectacular. Usted les escribe. Entonces ellos dicen, esto es a prueba de radiación, a prueba de ataques nucleares, a prueba de virus, pandemia, a prueba de tsunami, a prueba de terremotos, a prueba de que te caiga un meteorito. Entonces tienen como una rayita que usted la mueve. Y eso es como para más o menos, ¿verdad? Tú puedes tener un bunker mucho más seguro o un bunker menos seguro. Ellos hicieron inclusive un video que se los hizo el Travel Channel donde usted podía ver los bunkers para sobrevivir extremamente. Doble baño, cuartos como si fueran de hotel, sistemas de lavadoras. Una cosa espectacular. Lo único, usted está debajo de la tierra. Lo puede buscarlo como terra vivos para que usted vea lo que están haciendo esas gentes. Es una cosa impresionante, verdaderamente. Pues, y si usted tiene los chavos y no tiene que hacer con ellos, pues, ¿qué los va a gastar? Algunos los gastan en yates, otros los gastan en aviones. Pues, este lo que está gastando en bunkers está bien, de lo que sea feliz, hombre, caramba. Óigame, si usted está buscando chavos, precisamente sabe que la gente de Larco Op tienen el préstamo de 3 mil hasta 25 mil dólares. De manera tal que usted recibe de los amigos de Larco Op un servicio extraordinario que lo puede solicitar a través de www.larcoop.com o los puede llamar. Ellos también tienen cuatro sucursales, dos en Lares, una en Utuado y una en Las Marías. Anote el número 787-897-2255 o www.larcoop.com Para que usted solicite a los chavitos, no se va a poder hacer el búnker millonario, pero mire, está un pasito más cercano, por si acaso, cualquier cosa. ¿Ah? ¿Ah? Y hablando de eso, hay un lugar donde usted puede comprar, pero solamente es para los ultra ricos. Imagínese si es para gente rica, que para usted comprar en ese lugar tiene que pagar una membresía de 12 mil dólares al año sin haber gastado un chavo, sin haberse comprado una camisa, ni un pantalón, ni un zapato, nada más que para ser miembro, para poder comprar. Como los clubes, ¿verdad? Pero aquí los clubes más nunca los que te cuesta. Costco y Samsung no te cuestan eso. ¿Ah? Pues tienen una persona especializada, un individuo especializado, que este individuo tiene unas tiendas especiales también para estos ultra ricos. Y lo que ese hombre hace es básicamente todo el tiempo, todo el tiempo, decirle que sí a los millonarios. Lo que los millonarios le pidan, él lo hace. No importa lo que sea. No importa. De hecho, por ejemplo, para que tengas una idea, ah, yo quiero una cita en este restaurante especial, 120 mil dólares nada más. Ah, yo quiero que tú me traigas un cosmético hecho a base de chinchilla. Bueno, se llama chinchilla, que son unos animalitos que en Perú los rompen y con la sangre del animalito, ellos se sonrojan. Es como el, como el, como el, ¿cómo se llama? La pinturita que se ponen en los cachetes. No me acuerdo el nombre. Eso te cuesta 120 mil dólares también. ¿Ah? Te digo yo a ti. Voy a hacer una pausa. Regreso en breve. Estás escuchando el programa número uno, Al Día con Oto. Estás en sintonía con el programa Al Día con Oto a través de Radio Grito. Lola, qué bueno verte. ¿Conseguiste la cita para tus estudios de mamografía y sonografía? Ay, mijo, las citas están para dos semanas y los resultados para casi un mes. Imagínate, con el trabajo que me dio conseguir la cita con el médico y ahora no voy a tener los resultados a tiempo. Pero, Lola, a solo 15 minutos de lares está el Centro Radiológico de la Policlínica Doctor Eduardo Rodríguez en San Sebastián frente a la Oficina Comercial de Luma donde tienen servicios de mamografía digital, sonografía médica, CityScan con contraste y sin contraste, MRI abierto con contraste y sin contraste, densitometría ósea y Doppler y lo mejor de todo es que se ajustan a tu necesidad. Hasta te ayudan a conseguir la autorización del plan médico. Ah, y la mayoría de sus resultados están disponibles en 24 horas. Evita los tapones y las citas prolongadas. Recuerda, Centro Radiológico de la Policlínica Doctor Eduardo Rodríguez en San Sebastián frente a la Oficina Comercial de Luma. Trabajamos los 7 días de la semana. Recuerda, nuestra visión es tu salud y salud es vida. En Larecop contigo siempre gana con tus acciones. Por cada 20 dólares que deposites en tu cuenta de acciones, recibes un boleto de participación donde podrás ganar uno de cuatro premios de 500 dólares en efectivo, uno de cuatro premios de 250 dólares en efectivo, uno de cuatro premios de 150 dólares en efectivo, uno de ocho premios de 100 dólares en efectivo, uno de cuatro televisores de 85 pulgadas, y un gran premio final, un auto nuevo de paquete. Para reglas, accede a www.larecop.com y puedes visitar cualquiera de nuestras sucursales. Larecop, contigo siempre. Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café Lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. Sí, café Lareño. Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. El mío, claro que sí, café Lareño. Farmacia al Centro. Contamos con amplio recetario, aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos es rápido y eficiente. Su dueña, la licenciada Santini y su equipo de farmacéuticos certificados estarán para servirte siempre. Recuerde que puede pagar sus facturas de luz, agua y teléfono. Además, tenemos la máquina de la loto, farmacia al centro con departamento de regalos y mucho más en el cruce de Altamira con horario de lunes a sábado de 7 y 30 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde con teléfono 787-897-3340. Farmacia al Centro sirviendo a su comunidad. ¿Tienes necesidad de vivienda? Esta es tu oportunidad. Casa Castañer anuncia que tiene apartamentos disponibles para personas de 62 años en adelante. Los apartamentos tienen un cuarto de dormitorio, cuarto de baño, sala, cocina y comedor. Te ofrecemos servicios de transportación, acceso, controlado, fumigación, cable TV y agua potable. Completamente gratis. El apartamento se le entrega con estufa, nevera y calentador de agua. No esperes más. Comunícate al 787-829-6750. O visítanos en el poblado Castañer de Lares, carretera 135, kilómetro 4.3, en horario de 7 y 30 de la mañana a 4 y 30 de la tarde, de lunes a viernes. Tu alternativa es Casa Castañer. En Lares Cup contigo siempre gana con tus acciones. Por cada 20 dólares que deposites en tu cuenta de acciones, recibes un boleto de participación donde podrás ganar uno de cuatro premios de 500 dólares en efectivo, uno de cuatro premios de 250 dólares en efectivo, uno de cuatro premios de 150 dólares en efectivo, uno de ocho premios de 100 dólares en efectivo, uno de cuatro televisores de 85 pulgadas, y un gran premio final, un auto nuevo de paquete. Para reglas, accede a www.larecup.com y puedes visitar cualquiera de nuestras sucursales. Larecup, contigo siempre. Y estás escuchando al día con Otto. Y si quieres promocionar tu negocio con nosotros, no dudes en llamar al 787-897-1200 o al 787-897-3889 y recuerda que lo que no se anuncia, no se vende. De vuelta el día con Otto, yo soy Otto Oppenheimer. Bueno, en Ucrania la guerra sigue, la cosa sigue complicada y ahora los ucranianos están haciendo algo extraordinario. Les voy a contar lo que es, pero primero les quiero recordar algo, mis queridos amigos, ¿saben qué? Me pueden seguir en todas las redes sociales como Otto Tecnología. Busque Otto Tecnología para mantenerse informado de todas las más recientes tecnologías en el mercado, nuevos productos y mi sección de tecnología, así como mis podcasts. Otro Tecnología en todas las redes sociales y también Otro Tecnología punto com y ahí consigue toda la información que usted quiera. Y dicho sea de paso, quiero saludar a Jorge Toledo de Empresas Toledo. Cuando usted lo vea, dice, mira, Otto te envió saludos en el programa porque han lanzado una cerradura extraordinaria que se llama Nexus. La versión más reciente está espectacular. Tiene una aplicación que usted puede controlar la cerradura completa a través de la aplicación. Es más, puede hasta abrir la puerta con su teléfono celular, con una llave digital que tiene el teléfono celular, darle llave digitales a otras personas con la huella digital, con el dedo. Y la cerradura tiene garantía de por vida, es de Toledo. Está espectacular. Hasta se cierra sola. Si usted se va y se le olvidó poner la cerradura, poner el pestillo, ella lo pone solo. Hasta eso hace. Se llama Nexus, exclusiva de Toledo, que protege lo que más valoras. Usted va al salón de belleza, porque los hombres también van a los salones de belleza. A la barbería que yo voy, no solamente van hombres, van mujeres. Originalmente era de hombres nada más, ahora es de hombres y mujeres unisex. Y allí van damas que se hacen pedicura, manicura, se recortan, paralelo con los caballeros. Pues hoy día, no donde yo voy, pero escuchen esto, los recortes de cabello y otros servicios personales han aumentado un 27% en el último año. O sea, que si usted pagaba 166 dólares porque le pintaran el pelo en el 2019, hoy paga 210 dólares. Y si va a un salón de belleza un poquito más fancy como en Nueva York, allí pintarle partes de su cabello, no el cabello entero, partes, le cuesta 289 dólares cuando en el 2021 le costaba 168 dólares. Ah, ¿de dónde sale eso? De una plataforma que se llama Buxi, que es una plataforma que es la que yo uso, de hecho, para hacer su reservación para usted ir a la barbería o al salón de belleza. Dicen los estilistas que la gente está dispuesta a pagar lo que les pidan. De hecho, algunos salones de belleza están añadiendo 20 dólares o más por servicios adicionales como secarte con blog o darte estilo o que te presentes a última hora. O si no vas y fallaste en la cita, también. ¿Ah? Algunos también están cargando un premium por los mejores estilistas del salón que te va a hacer a lo mejor un recorte en capas del pelo y eso te puede costar 200, 300 dólares. Dicen ellos, escúchate esto, esto está brutal. Ellos dicen, entre otras cosas, que en Nueva York, en Los Ángeles y en Chicago, algunos clientes encuentran normal que les cobren por cortarle el cabello y por pintarle el pelo sobre 500 dólares. Y esa madre del verbo divino, si yo llego a una barbería y a mí me llegan a cobrar 500 pesos por cortarme los cuatro pelos que me quedan en la cabeza calva esta, yo me tiro de la barbería. Y eso que la barbería que yo voy es bien buena, se llama The Secret Spot y está allí en Isabela en una lomita y usted ve el acantilado y cuando es la época de las ballenas, ve la bañera, es una cosa brutal. Allí yo me recorto con mi amigo Jason, así que saludos a mi amigo Jason, que es el que me recorta allí, pero está brutal, está un poco fuerte la cosa. Porque 500 pesos, óyeme, son un montón de chavos, pero un montón de chavos, ¿sabe? Son tan demasiado, demasiado, demasiado. Les voy a contar algo. Ahora hay lo que se llaman rentadores extremos. ¿Usted sabe lo que es eso? Esos son gente que lo alquilan todo. La casa, el carro, la ropa, la comida, o sea, la comida no la alquilan porque se la comen, pero la compran, la nevera, los enseres de toda la casa, los muebles de toda la casa. Esta muchacha de 27 años, que es una directora de contabilidad de una agencia de relaciones públicas, dice, todo yo lo alquilo. Dice, yo tengo una casa, un townhouse, que vino con los muebles, pago 1,100 dólares mensuales en renta. Y entonces, dice, a lo mejor pude haber contado con algo un poquito más barato, pero eso es lo que yo quiero. Hay otra que paga 5,000 dólares y esa tiene todo alquilado dentro de la casa. Le dieron el apartamento con todo, los muebles, todo, todo, todo. Bueno, hay inclusive ahora personas que rentan la ropa, 100 dólares mensuales y usted tiene ropa y esa ropa se la cambian todos los meses, así que usted cambia su closet entero mensual y es alquilada la ropa. Dicen que algunos de ellos alquilan hasta los zapatos y ya está y que no tienen que ser dueños de nada. Claro, el problema de esto es que si te quedas un chavo te quedas sin propiedad, pero ellos dicen, pues, pero ¿cuáles son las? Usted paga un préstamo de carro y si lo deja de pagar se lo quitan. Usted paga la factura de luz mensual y el mes que la deje de pagar le cortan la luz o le cortan el agua. Pues lo mismo dicen ellos. Yo personalmente no podría dormir tranquilo, pero entiendo que hay gente que lo hacen y que le va perfectamente bien. Hago una pausa, regreso en breve. Yo soy Otto Oppenheimer. ¿Sabes lo que estás escuchando? Estás escuchando el programa número uno de los fines de semana y tú sabes cómo se llama. Se llama Al Día con Otto. Sigue disfrutando de Al Día con Otto a través de Radio Grito y mantente en sintonía que regresamos en breve. En Larecop contigo siempre gana con tus acciones. Por cada 20 dólares que deposites en tu cuenta de acciones recibes un boleto de participación donde podrás ganar uno de cuatro premios de 500 dólares en efectivo, uno de cuatro premios de 250 dólares en efectivo, uno de cuatro premios de 150 dólares en efectivo, uno de ocho premios de 100 dólares en efectivo, uno de cuatro televisores de 85 pulgadas y un gran premio final, un auto nuevo de paquete. Para reglas accede a www.larecop.com y puedes visitar cualquiera de nuestras sucursales. Larecop, contigo siempre. Llegó la temporada de huracanes, así que prepárate con las mejores ofertas de la mueblería hogar Hardpoint, neveras, estufas, muebles y mucho más. Visítalos en la calle San José en Lares o llama ahora al 787-897-2245. Aprovecha sus ofertas y asegura tu casa con la mueblería hogar Hardpoint. En Larecop, contigo siempre gana con tus acciones. Por cada 20 dólares que deposites en tu cuenta de acciones, recibes un boleto de participación donde podrás ganar uno de cuatro premios de 500 dólares en efectivo, uno de cuatro premios de 250 dólares en efectivo, uno de cuatro premios de 150 dólares en efectivo, uno de ocho premios de 100 dólares en efectivo, uno de cuatro televisores de 85 pulgadas y un gran premio final, un auto nuevo de paquete. Para reglas, accede a www.larecop.com y puedes visitar cualquiera de nuestras sucursales. Larecop, contigo siempre. Hemos detectado un fraude dirigido a nuestros socios con llamadas falsas en las que los estafadores afirman que la cooperativa cerrará. Aclaramos que estas llamadas son fraudulentas. No cerramos operaciones ni pedimos datos por teléfono. Si recibes una llamada similar, cuelga. Contáctanos por nuestros canales oficiales para ayudarte. Y recuerda, Larco Up contigo siempre. No cambies de sintonía, estás escuchando Al Día con Oto a través de Radio Grito 93.3 FM y la 1200 AM. De vuelta Al Día con Oto, yo soy Oto Oppenheimer, gracias por acompañarme semana tras semana en el programa número uno de los fines de semana. Bueno, si usted está soltero o soltera, ahora hay una nueva manera de conseguir pareja. Métase en un club de correr. O sea, me explico y les cuento. Ahora resulta que hay unos clubes que son de corredores donde la gente va a correr porque son corredores, pero realmente no es eso que van. Van a buscar pareja. Ellos, entre otras cosas, se visten de negro, se van a correr, son parte de este running club y entonces allí ellos se miran a que cuando usted se pone esa ropita pegadito, pues, ¿verdad? Si usted tiene un buen cuerpo, pues llama la atención. Ellos se miran y entonces ahí ustedes van buscando a su otro significativo. Ese club empezó con 30 personas. ¿Sabe cuántas lleva allá? 900 personas. Y este lugar es bien sencillo porque ellos dicen que es bien fácil enamorar a la persona o hacerle flirting cuando usted está haciendo ejercicio. De hecho, las mayores infidelidades dicen infidelidades, ahí viene, me quería salir la palabra, dicen que se dan en los lugares donde la gente se reúne a hacer ejercicios, dicen ellos, en gimnasios y en los lugares donde usted entrena porque normalmente ahí usted ve la realidad de la persona. Si tiene ropita pegada, ve si está gordito, si está flaquito, si está fuertecito, si está monguito y si te llama la atención, pues, hay como una cosa física ahí que te hace como chucuchu, que chiquichi y de momento engancha por ahí. Sé que ahora mismo hay un montón de gente que están mirando a sus parejas y le están diciendo se acabó el gimnasio para ti. Este que está aquí es el gimnasio que yo te voy a dar. Mira, ¿ves la mano abierta? Este es el gimnasio que te voy a dar. Damas que le están diciendo a esos caballeros, no caballeros a damas, damas a caballeros. Usted no va para ningún gimnasio, va usted. En casa se queda. ¿Usted quiere hacer ejercicio? Con dos latas de galletas por soda llenas de cemento es que va a hacer ejercicio usted. ¿Ah? ¿Ah? Dicen que es como un culto. De hecho, ¿verdad? Mucha gente dice que este tipo de lugar es perfecto para encontrar pareja, pero, claro, o sea, tienen que tener cosas en común y ahí usted no va a encontrar a un gordito que se la pasa metido en la biblioteca. Ese no va a estar allí normalmente o probablemente, ¿entiende? Así que dependiendo del tipo de persona que usted esté buscando, pues esto puede ser beneficioso para usted o no puede ser beneficioso. ¿Se enteraron de la pareja que eran miembros de un club de Disney, el Club 33, donde usted pagaba 31,500 dólares con gastos de viaje y hotel? Y eso, bueno, no, 31,500 dólares es la membresía del club. 125,000 dólares le costaba a esta pareja anualmente porque ellos con los pasajes y el hotel pues llegaban a pagar 125,000 dólares y los votaron. Se llaman Scott y Diana Anderson. Entonces ellos ellos iban a los dos parques de Disney de 60 a 80 veces al año. Diablo, yo conozco gente fanática de Disney, pero de 60 a 80 veces al año ir a un parque está como que brutal porque que tú ves nuevo. Es un club privado que tiene unas amenidades que son solamente para los socios. Era el centro de la vida social de esta pareja. Ellos traían amigos, asocios de negocios, ellos dicen que se montaron en la trillita de la mansión embrujada más de mil veces y entonces en el 2017 Disney les revocó la membresía en el club después que él se emborrachó en público y ella que es una fanática de Disney pero que se muere desde la niñita, desde que era niñita dice que eso fue como si le hubiesen dado una puñalada en el corazón. Ellos los dos tienen 60 años y como les digo han gastado cientos de miles de dólares y están gastando cientos de miles de dólares tratando de que Disney los acepte de nuevo en el club. Ellos demandaron a Disney en el Orange County y les reversaron o sea la corte falló a favor de Disney y porque ellos decían a nosotros nos votaron inapropiadamente e injustamente. Ellos inclusive dicen que estuvieron más de una década tratando de obtener la membresía en el Club 33 y que finalmente lo lograron en el 2012. El abogado dice ellos finalmente se hicieron parte de este lugar especial. Era su spot aquí era donde ellos eran felices esa era su casa. ¿Qué pasó? Pues mira en septiembre 3 del 2017 los guardias de seguridad encontraron a Scott en la entrada de la aventura de California California Adventure como intoxicado estaba hablando enredado así como tenía problemas estando de pie y apestaba alcohol olía a alcohol así que los guardias se lo informaron a la gente del Club Disney y lo votaron y desde entonces ellos han estado demandando y demandando y demandando y dicen que van a llegar hasta la Corte Suprema pero que no importa el dinero que ellos gasten ellos tienen que volver a ser parte del Club Disney porque esa era su vida ese era el centro de su sociedad eso era lo que los hacía felices a ellos voy a hacer una pausa regreso en breve estás escuchando el programa número uno de los fines de semana que se llama Día con Otto estás en sintonía con el programa Día con Otto a través de Radio Grito en Larecop contigo siempre gana con tus acciones por cada 20 dólares que deposites en tu cuenta de acciones recibes un boleto de participación donde podrás ganar uno de cuatro premios de 500 dólares en efectivo uno de cuatro premios de 250 dólares en efectivo uno de cuatro premios de 150 dólares en efectivo uno de ocho premios de 100 dólares en efectivo uno de cuatro televisores de 85 pulgadas y un gran premio final un auto nuevo de paquete para reglas accede a www.larecop.com y puedes visitar cualquiera de nuestras sucursales Larecop contigo siempre ¿Qué mejor que llegar a esas fiestas que se aproximan con estilo? Pues Estilo Salón está para ayudarte para que luzcas regia en todo momento en Estilo Salón nos especializamos en el cuidado del cabello uñas y maquillaje para toda ocasión comunícate con nosotros al 787-312-0728 y estamos ubicados en la calle Pedro Albizu Campus número 32 en Lares Puerto Rico y no dejes pasar que estas fiestas sean con todo el estilo Atención Aguadilla y San Antonio necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles entonces escucha esto Laboratorio Clínico Vallanay en la carretera 110 kilómetro 29.2 en San Antonio Aguadilla está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo aceptamos la mayoría de los planes médicos realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos no lo pienses más confía en Laboratorio Clínico Vallanay en la carretera 110 cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces Laboratorio Clínico Vallanay siempre a tu servicio y estás escuchando al día con Otto y si quieres promocionar tu negocio con nosotros no dudes en llamar al 787-897-1200 o al 787-897-3889 y recuerda que lo que no se anuncia no se vende de vuelta al día con Otto yo soy Otto Oppenheimer oye ustedes no sé si vieron la controversia de la muchacha esta que hizo breakdancing de Australia me imagino que sí que la vieron durante las olimpiadas graciosísima a ella la verdad es que lo hizo graciosísimo súper entretenido o sea era una cosa que yo la vi yo dije wow qué entretenido está esto que ella está haciendo pero como yo no sé nada de breakdancing pues yo lo vi buenísimo resulta ser que le dieron cero puntos a la pobre muchacha allí después que hizo todo ese trabajo entonces después le han hecho un bullying tremendo en las redes sociales la gente le cayó encima la criticaron hablaron de ella atacaron a la familia atacaron al esposo de ella entonces vi una entrevista que le hizo un comentarista la muchacha súper buena gente súper simpática bien genuina ella creía que lo estaba haciendo perfecto ella es maestra de eso ella estaba explicando que es un estilo de breakdancing que ella entendió que los jueces no entendieron lo que ella estaba haciendo pero que ella dio su mejor esfuerzo e hizo su mejor trabajo aún así la pobre muchacha salió completamente trasquilada entonces da pena ver que en las redes sociales ataquen a una persona pero las redes sociales son así si usted está en las redes sociales y usted figura pública tiene que tener el cuero duro y aguantar todo lo que le escriban y yo le digo a todos los padres y también le digo a mis compañeros figuras públicas si a usted lo atacan en las redes no permita que lo ataquen pero no ataque para atrás la recomendación es la siguiente lo primero que usted hace es que lo reporta si le dijo cualquier tontería usted lo reporta no lo puede reportar si le dice no estoy de acuerdo contigo pero si te dijo idiota bobo tonto que fue lo que le hicieron a esta muchacha lo reporta eso es harassment lo segundo usted lo esconde lo bloquea y lo borra y se acabó el problema a ese lo más seguro muchas de estas cuentas de gente que ataca en redes sociales son que se esconden son cuentas falsas para esconderse o son atacantes de encomienda aquí hay un candidato aquí hay un político que él dice que es otra cosa pero es político realmente que tiene un grupito que eso son como le decía Ojeda las turbas tiene un grupito que cada vez que alguien dice algo de él ellos lo mandan atacar pero si usted no los bloquea y no los reporta esa gente sigue cogiendo tracción así que tiene que bloquearlo y reportarlo esta muchacha está en ese proceso ella dice que la pasó super mal ella dice mira yo sufrí un montón para mí ha sido bien difícil hay cosas que todavía yo no puedo ni ver tú sabes y ella hizo algo muy correcto y fue que ella eliminó todas las redes sociales de ella ella se quitó de todas las redes sociales ahora bien habiendo dicho eso pues ahora hay unas compañías que hacen ese trabajo por usted o sea estas compañías usted las contrata y si a usted lo atacan en las redes sociales o le caen encima estas compañías se encargan miren lo que hacen que esto yo no lo haría pero bueno los atacan para atrás identifican quién es la persona hacen la investigación y le caen encima como bombero al punto de que los vuelven locos o sea mi abuelita diría que le dan una cucharada de su propia medicina y los dejan locos y sin idea y me pregunto yo ¿qué pasaría si todo el mundo hiciera eso con las redes sociales? ¿verdad? me atacaste a mí pues yo contraté una compañía que te va a atacar a ti y a tus familiares y a tus vecinos y por ahí para abajo tú vas a salir trasquilado van a decir barbaridades de tipo que ahora con esta vaina de la inteligencia artificial usted puede componer un post en lo que se monta un guineo o sea es una cosa que realmente es bien fácil hacerla eso complica la cosa y la hace ¿verdad? interesante pero a la misma vez preocupante porque entonces ¿qué va a pasar? lo que dicen los expertos es que eventualmente las redes sociales van a establecer ya hay unas reglas en las redes sociales yo tengo una amiga de los medios de comunicación que me dice que su lista de palabras usted puede poner unas palabras que si me escribieron este pendango pensuaco esto lo otro automáticamente bloquees esconde el post y la gente no pueda ver que te escribieron ¿verdad? eso pues ella dice que la lista de ella es tan y tan narca oye y ella es una reportera de un tema que no tiene controversia porque ella reporta unas cosas que no tienen nada que ver con la controversia no son de política ni nada por el estilo y aún así ella dice que la atacan que eso es una cosa que es una barbaridad tú sabes pues eso te indica te habla de la salud mental que hay dentro de las redes sociales y no solamente de eso muchas veces de que hay personas que lo hacen yo leí una vez un artículo de las razones por las cuales lo hacen que no lo voy a leer de nuevo pero entonces lo que están diciendo es que Facebook y todas estas compañías están pensando implementar un método mediante el cual usted pueda bloquear o filtrar los comentarios y solamente permita ciertos tipos de comentarios o sea ahora mismo tú bloqueas las palabras ofensivas pues esto va a ser no no tú vas a permitir solamente las palabras no ofensivas o los textos no ofensivos y esto con la inteligencia artificial pues va a ser bien fácil porque tú le dices a la inteligencia artificial mira analiza cada comentario que me escriban en las redes sociales y si es un comentario positivo déjalo pero si no es positivo elimínalo y la inteligencia artificial lo va a hacer por ti ah que te parece el que hizo la ley hizo la trampa hacemos una pausa regreso en breve no se vaya nadie que está disfrutando del programa número uno de los fines de semana que se llama Al Día con Otto sigue disfrutando de Al Día con Otto a través de Radio Grito y mantente en sintonía que regresamos en breve Llegó la temporada de huracanes así que prepárate con las mejores ofertas de la mueblería hogar Hardpoint neveras estufas muebles y mucho más visítalos en la calle San José en Lares o llama ahora al 787-897-2245 aprovecha sus ofertas y asegura tu casa con la mueblería hogar Hardpoint Farmacial Centro contamos con amplio recetario aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos es rápido y eficiente su dueña la licenciada Santini y su equipo de farmacéuticos certificados estarán para servirte siempre recuerde que puede pagar sus facturas de luz agua y teléfono además tenemos la máquina de la loto Farmacial Centro con departamento de regalos y mucho más en el cruce de Altamira con horario de lunes a sábado de 7 y 30 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde con teléfono 787-897-3340 Farmacial Centro sirviendo a su comunidad Somos la energía de la mañana la recompensa de tu esfuerzo la excelencia y el compromiso la tranquilidad de tu familia Somos pura energía energía confiable para todos En la Policlínica Doctor Eduardo Rodríguez en San Sebastián ubicada frente a la Oficina Comercial de Luma tenemos para ti servicios de sala de emergencia rayos X CityScan MRI abierto mamografía digital sonografía sonomamografía densitometría ósea sonogramas arteriales y venosos laboratorio clínico certificados de salud y farmacia evita los tapones y las citas prolongadas en nuestro centro nos ajustamos a su necesidad con lecturas de rayos X en 24 horas y lecturas rush o de emergencias el mismo día recuerda nuestra misión es tu salud y salud es vida comunícate al 787-896-1850 aceptamos la mayoría de los planes médicos incluyendo todos los planes vitales y advantage confíanos tu salud en Larecop contigo siempre gana con tus acciones por cada 20 dólares que deposites en tu cuenta de acciones recibes un boleto de participación donde podrás ganar uno de cuatro premios de 500 dólares en efectivo uno de cuatro premios de 250 dólares en efectivo uno de cuatro premios de 150 dólares en efectivo uno de ocho premios de 100 dólares en efectivo uno de cuatro televisores de 85 pulgadas y un gran premio final un auto nuevo de paquete para reglas accede a www.larecop.com y puedes visitar cualquiera de nuestras sucursales Larecop contigo siempre no cambies de sintonía estás escuchando al día con Otto a través de Radio Grito 93.3 FM y la 1200 AM de vuelta al día con Otto yo soy Otto Oppenheimer gracias a nuestros auspiciadores que son los que hacen posible que usted reciba este programa semana tras semana Toledo Locks Toledo ya usted sabe que protege lo que más valoras con las mejores cerraduras y herrajes en el mercado Ubreak iFix repara todo equipo electrónico que usted pueda tener Larco Op le da el préstamo que usted necesita en el momento en que lo necesita pura energía la compañía número uno de energía renovable y de hecho tengo una entrevista súper interesante con José Henry García de los incentivos que usted puede obtener a través de los amigos de pura energía si usted tiene un pequeño mediano negocio sabe que le consiguen chavitos para que ese sistema de energía renovable le salga pero bien barato y a estos los auspiciamos nosotros aquí en pura energía y en al día con Otto Villa Michel albergue de animales donde usted puede ir a adoptar su compañero o compañera de vida donde además usted puede llevar sus mascotitas para clínica y a la vez está haciendo una aportación positiva porque el dinero de la clínica se utiliza para darle una segunda oportunidad a esas mascotitas abandonadas que se encuentran en muchos lugares en Puerto Rico así que busque Villa Michel albergue de animales a través de las redes sociales y puede donar por Visa, Mastercard, ATH, Paypal etcétera etcétera algunos jefes escuchen esto mis queridos amigos algunos jefes tienen lo que se llama el mochero ¿y qué quiere decir eso? eso quiere decir que estos jefes mandan tienen el control de la compañía y han decidido que no van a utilizar tecnología complicada así como lo oye estos jefes mis queridos amigos hay uno en particular de una compañía que hace software que dice mira yo tengo un teléfono bruto que lo único que hago con él es marcar y nada más que no me interesa tener un teléfono inteligente ni que tenga ningún tipo de complicación más allá de yo poder marcar él dice que de esa manera él mantiene a sus empleados concentrados y mantiene la comunicación personal o sea comunicación entre el empleado y la persona ¿verdad? y si es personal pues directa hablando usted mirándose a los ojos chévere ¿verdad? interesante que un jefe de una compañía de electrónica haga eso oiga ¿vieron lo que hizo Daco? yo a mí no me encanta alabar a las compañías digo a las ¿cómo se llama? a las agencias de gobierno porque pues uno lo jalaba y después hicieron una buena y después embarraron la otra y ya uno queda ahí como que pero Daco le pidió explicaciones por discrimen contra Puerto Rico a muchas compañías esta noticia salió publicada hace unas semanitas atrás dice que la oficina antidiscrimen comercial que se creó en el 2012 11 perdón busca garantizar que las empresas en Estados Unidos ofrezcan sus productos y servicios a los puertorriqueños que residen en la isla como lo hacen en el resto de los estados usted sabe que yo lo he dicho en mil ocasiones aquí públicamente hay un montón de compañías que ofrecen unos servicios en Estados Unidos que aquí no por ejemplo hay una tienda en Puerto Rico que usted va en Estados Unidos y usted puede en línea buscar y ver si el producto está en inventario usted puede buscar y ver y ordenar en línea usted puede saber si va a ir a la tienda si eso lo hay dentro de la tienda y en Puerto Rico no en Puerto Rico te dicen no en Puerto Rico no te puedo decir cuál es el inventario que está dentro de la tienda más sin embargo y lo tengo que decir con nombre y apellido porque lo hacen muy bien Home Depot es la excepción usted entra a la página de Home Depot yo lo felicito a la gente de Home Depot usted entra allí usted ve el inventario usted ve en qué tienda está usted lo puede ordenar y comprar y recogerlo en la tienda los mismos servicios que ofrecen en Estados Unidos lo único verdad es que hay algunos productos que hay allá y acá no hay y no sé si esta esta oficina antidiscrimen comercial va a bregar con eso pero dice él que han identificado entre 50 y 60 compañías norteamericanas que discriminan contra Puerto Rico y que él entiende que hay más y entre otras cosas le enviaron unas cartas a esta gente referente a la garantía y a otros servicios allí pusieron a Apple que usted sabe que si usted compró un producto Apple usted lo puede comprar en línea y se lo envían a Puerto Rico y el servicio es excelente y se lo envían de un día para otro la verdad es que es una chulería comprar en Apple pero la cuestión de la garantía no se la manejan a través de la página si usted tiene una garantía un problema con la garantía en el producto tiene que llevarlo a un tercero que es el que recoge el producto y le da el servicio de garantía y tiene que llevarlo mientras que en Estados Unidos si usted se le dañó un iPhone y usted tiene la garantía usted se lo envió por correo Apple se lo cambió y se lo envió de vuelta para atrás pues ellos mencionan a Apple mencionan a Microsoft mencionan a ByteDance mencionan a TikTok y mencionan a Yeti y que a ellos le envían como cuatro páginas aproximadamente donde las empresas tienen que contestar y explicar en un plazo de 10 días calendario por qué es ese discrimiento le dan a estas compañías un plazo de 10 días para contestar ¿verdad? o sea que para el 21 de septiembre ellos tenían que haber contestado y si no lo hacen se exponen a 10 mil dólares de multa por cada día que incumplan felicidades a Daco felicidades a González de la Mata su secretario muy buena iniciativa voy a hacer una pausa regreso en breve no se vaya nadie que tengo un montón de cosas súper interesantes para ustedes en el programa de esta semana de Al Día con Oto y así finalizamos el programa Al Día con Oto recuerda sintonizarnos todos los sábados desde las 9 y media de la mañana hasta la próxima esta emisora sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa Estás escuchando Radio Grito WGDL 1200 AM Pilares W227DR 93.3 FM Aguadilla Y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez Radio Grito El medio que te lleva Aguadilla Aguadilla